Hola, mi nombre es Milagro Fernández, todo el mundo me conoce como Mila, soy fotógrafa y elijo celebrar la diversidad de las familias. Gracias por venir, Mila. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos buscando célebres por celebrantes de la diversidad. En tu caso, ¿qué elegirías celebrar? El cambio de mentalidad que muy lentamente noto que se va produciendo en la sociedad. Llevo ya aquí 12 años viviendo, cuando llegué encontré una sociedad más cerrada y a día de hoy noto que poco a poco, quizás por las nuevas generaciones que vienen con una apertura mental o con una manera de ver el mundo diferente a las otras generaciones que yo me encontré al llegar, pero noto que eso, hay mucha más apertura en la sociedad y eso lo agradezco mucho. ¿12 años viviendo en Córdoba? Sí. ¿Qué fue en estos 12 años lo que te hizo quedar acá, en Córdoba? Quiero hablar de la historia de amor un poco. Irónicamente la historia de amor no fue lo que me hizo quedar en Córdoba, pero bueno, me hizo quedar la vida, me hizo quedar el, si intentamos esto y si probamos esto otro y el easy, 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 hizo que la vida terminara aquí a día de hoy. Mañana, no sé dónde voy a estar, hoy estoy acá, capaz sigo otros 12 años más, capaz estoy tres meses más. ¿Y sabías enamorada por ahora? Sí, sigo enamorada, estoy casada con una chica, llevamos ya 19 años juntas, somos mamás de tres peques y bueno, ahí continuamos. ¿Cómo fue el desafío de elegir ser mamá y todos los trámites de la adopción, la burocracia? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia partió un poco de nuestro deseo mutuo de querer ahijar, de querer maternar. Las dos teníamos en claro que el tema del embarazo no iba mucho con nosotras, pero queríamos formar una familia. La respuesta la teníamos clara, la adopción. Empezamos a averiguar y lo mismo que ocurre en muchas parejas hetero que están buscando. No es el momento, quizás un poco más tarde, demoremos que este año no porque en el trabajo pasa esto, no la situación económica ahora no, hasta que dijimos, basta, es ahora o nunca. Nos apuntamos, hicimos muchos cursos y finalmente a través de convocatoria pública conocimos a nuestros tres hijos, nos eligió la jueza, el juez en primera instancia y aquí estamos. ¡Guau! ¿Y cómo es ser mamá? Es un trabajo muy a tiempo completo, muy a tiempo completo. Nuestros hijos son menores, tienen tres, cuatro y ocho actualmente y demandan, como todos los niños. Y es pasar de un cero a cien o incluso a doscientos, te diría, de una manera vertiginosa. Y es un adaptarse, es aprender un cambio, es decir, yo antes podía hacer estas cosas, ahora no. Ahora tienen que ser ellos los primeros. Entonces es un cambio muy importante en la vida, pero creo que eso le pasa a cualquiera, que es madre, padre, que de repente es un abuelo que empieza a ser papá, es un tío que empieza a ser papá de la nada. A todos creo que nos pasa, siempre nos enfrentamos a cambios tan grandes que te vienen en la vida y bueno, ahí están. En este caso es un cambio elegido, decidido, consensuado y premeditado. Para que quede claro. Sí. ¿Qué onda Córdoba con la diversidad? ¿Qué onda dos mamás en una familia, la escuela, los vecinos? ¿Cómo estamos como sociedad para vivir libremente? ¿Cuál es tu experiencia? Hasta ahora tengo que decir que es buena. No he tenido muchos problemas, la verdad, en el colegio, en los diferentes colegios, porque por suerte o por desgracia tengo diferentes colegios, no tengo la suerte de tenerlos todos en el mismo horario, en el mismo colegio, pero me he encontrado mucho normalización. O sea, no me han destacado nada. De hecho, quizás lo más destacable sea la bebé en ese momento, dos años. Entró a nuestra vida una persona de dos años, no sabe ni lo que está bien, ni lo que está mal, ni lo que es normal, ni lo que no es normal, prejuicio igual a cero. Y en el colegio trabajaron el tema de la familia a través de la fotografía. Nos tocó llevar fotos familiares y ella tenía que identificar quién era cada miembro de la familia. Ha estado como tres o cuatro meses, o más, diciendo, dos mamás, dos mamás, dos mamás, con un nivel de felicidad increíble. Así que por parte de la más pequeña, cero drama. La mediana lo está viviendo también a su manera. La mediana a lo mejor, quizás por los cuentos, que eso es una cosa que yo noto mucha carencia, las películas para niños, las series dedicadas a los niños, todo lo que se da en la estructura tradicional, siempre está el rol, generalmente, de una madre, si hay una madre y hay un padre, quizás hay una muerte muy prematura de uno de los dos que hace evolucionar a ese personaje para que sea mucho más maduro de lo que le corresponde a la edad. Y hay muy poco, prácticamente nada, de referencia de dos mamás, dos papás, lo que decía, un abuelo, una abuela, un tío que cuida. Y esa es mucha realidad. Y eso es lo que yo sí he hecho en falta. Debido a esto, en el colegio lo que más ve la mediana es el rol tradicional. Y si bien no nos ha manifestado nada, sí es la que pregunta un poco más por, ¿y papá? O sea, ¿no hay papá en esta casa? Sabe que no hay papá, pero tiene un poco la figura y bueno. Y el mayor, que tiene ahora mismo ocho, aparentemente no es un tema que le genere ningún debate. Sabe que hay diversos tipos de familias y la que tiene ahora es esta. Así es. ¿Con qué canción elegirías celebrar? Si se te viene a la mente alguna canción o un ritmo que te identifique, una letra o una etapa, un recuerdo para meterle un poquito de música a la celebración. Ahí tengo que tirar de mis pagos, lo reconozco. Tengo que tirar de versiones originales de canciones y me iría con A Quién le importa de Alaska. Me voy a un clásico de los clásicos. Me encanta. Nada de la versión de Thalía. La de Alaska, que es la original. Justo hablábamos de eso en producción, de esa canción. ¿Y por qué elegir esa canción? Me encanta Alaska. Me encanta su personaje, su persona. Musicalmente la sigo desde hace muchísimos años. Entonces, ¿por qué no tener un poco un himno, que para ella ya es un himno tedioso, pero tener un himno? Y por último, ¿qué mensaje de celebración dejarías vos? Puede ser a tus hijos, a tus colegas, a la gente que nos está escuchando, mirando. Un mensaje desde tu historia. Mensaje de celebración. Si no quieres que nadie se meta en tu vida, no te metas en la vida de nadie. Celebremos que cada uno en su vida sea feliz con todo lo que le gusta, con lo que le hace bien, si no hace daño a nadie. Adelante y para arriba. Gracias, Mila. Muchas gracias. A vos. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, gracias y sé que nunca cambiaré. Gracias. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina